¡Suscríbete al canal! ¡No siento las piernas! ¡Torno! ¡Súperlisa! ¡Aquí llega el abominable friki de las nieves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo frío y tú eres frío! ¡Estoy acabado! ¡Bienvenidos a Hoth! ¡Y yo soy el Wampa! ¡Venga, luchador de hielo! ¡No hagas el ridículo! ¡DIRA into阿atz! ¡Conies un rato, el nariz! ¡ Para mí o no! Fúsquíbete al canal... Los japoneses hacen unos reproductores de DVD buenísimos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace frío para mí? ¡Sush! ¡Mi equilibrio! ¡Larán! 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 ¡Que la tranquilidad esté contigo! Llega el invierno más decepcionante. ¡Larán! 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 ¡Fazné! ¡Larán! 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 ¡Oh! ¡Larán! ¡Larán! ¡No siento las piernas! Ser luchador de hielo es un buen... ¡Mi equilibrio! Seréis... ¡Morderéis el polvo! Si te la diesen, se me pegarían. ¡Hey! ¡Voy a picaros como al hielo! ¡Nene! 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 ¿Qué? ¿Hace frío, familia Simpson? ¡Venga, Lisa! ¡Venga! Llega el invierno más decepcionante. ¿Tienes los pechos más grandes que mamá? ¡Mi turno! ¡Mi torre! ¡Esta gente todavía practica sus ans... ¡Ni! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! antigua ¡Bienvenidos a hub! ¡Wampo! ¡Nene! ¡Matar, eso! ¡Os voy a dejar! Eres un saco de grasa. Y te lo digo yo. ¡Aquí llega el apunable frío! Tengo frío y tú eres feo, pero la mía es tempral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle un sumo palito a este tipo! ¡Vamos! ¡Venga en casa y toma el chocolate caliente! ¡Mi turno! ¡Vamos! ¡Es mi turno! ¡Yo peé! ¡Elijo ataque puñetazo! ¡Elijo ataque puñetazo! ¡Ataque circular de la tortuga ninja! ¡Ataque puñetazo! ¡Activar! ¡Vamos! ¡Compoco al animal mágico místico! ¡Pap! ¡Papi! ¡Estos desconocidos se llevaron Sporting! ¡Los desconocidos son peligrosos! Dos bocados en un día son diversión doble Diversión, diversión para mí No os pongáis galletos, guerreros Puede que hayáis derrotado a un brillomón Pero... Espera, ese era el segundo Vaya, vale, pues se acabó, de veras ¿Dónde estamos? ¡Ay, chile, espero! ¡Barre la pierna, papá! En este nivel hace buen tiempo No sé si sentirme mareado o muy mareado Buen trabajo, tipo del videojuego Marchando una de dolor ¡Mi coche! ¡Cuidado, que ataco! ¡Eh, tú! ¡Fuera de mi crucero de las nubes! ¡Por Miyazaki! ¡Te destruiré! ¡Abusone! ¡Frikis triumparemos! ¡Soy gorda! ¡Eso es gorda! ¡Uh, uh! En esta bonita nave no cabemos los dos ¡Las botaré que el pago no les ama! ¡Creo que me he roto la barra de salud! ¡Oh, cielo! ¡Esta va a ser bueno! ¡Papá, están apagando los motores! ¡Nos estrellaremos! ¡Acabaré contigo, Rafa! ¡Será tu hogar, luchador del vuelo! ¡Te echaré! ¡Ay! 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 ¡Por Villasaki! ¡Te destruiré! ¿La nubia es tuquis? ¡Luchemos! ¡Soy gordo! ¡Creo que me he lesionado! ¡Marchando una de dos! ¡Te vas a tragar unas cuantas nubes! ¡Oh, cielo! ¡Esta va a ser buena! ¡Voy a fregar esta comierta con tu trasero! ¡Oh, cielo! ¡Esta va a ser buena! ¡Voy a fregar esta comierta con tu trasero! ¡Ah! ¡Es este... Es miércoles ¡Por allá! ¡Te destruiré! ¡Venga, hielito! ¡Marchando! ¡Creo que me he roto la barra de salud! Soy gordo y hostil ¡Sala jugar, luchador del cielo! ¡Sushi! ¡Papá! ¡Están apagando los motores! ¡Nos estrellaremos! En esta bonita nave no cabemos los dos ¡Qué asco! ¡Diante! ¡Oh, miércoles! ¡Los fríos, mi madre! ¡Cuidado! ¡Te ataco! ¡Oh, cielo! ¡Te azotaré en el palo de Mezana! ¡Ya creo que me he emocionado! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Te echaré! ¡Ey! ¡Es miércoles! ¡Adá! ¡Aah! ¡Eh, tú! ¡Fuera de mi crucero de las nubes! ¡Marchando! ¡Eh, tú! ¡Fuera de mi crucero de las nubes! ¡Creo que me he lesionado! ¡Te echaré de esta nave del cielo! ¡Venga, cielito mío! ¡Sushi! ¡Es miércoles! ¡Y tengo que ir a comprar gómez! ¡Sola jugar un luchador del cielo! ¡Soy gordo y hostia! ¡Ah! ¡A la ordua! En esta bonita nave... ¡Pormillasas! ¡Voy a un pulpión! ¡Voy a un pulpión! ¡Acabaré contigo rápido! ¡Lacataré en el pano de mesada! ¡Oh cielo! ¡Esta va a ser buena! ¡Marchando una de dolor! ¡Marchando una de dolor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, cielo! ¡Esta va a ser en rueda! ¡Abusones! ¡Algún día, los frikis triunfaremos! ¡Es miércoles! ¡Y tengo que ir a comprar donuts! ¡Ah! ¡Acabaré el tiempo rápido! ¡Estoy en tu nave aérea, luchando y venciendo! ¡Ah! 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 ¡Papá, están apagando los motores! ¡Aplausos! ¡Eh, Elisa! ¡He oído que el señor sucio se ha encaprichado de ti! ¡Ah! 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 ¡ ¡Ataque de Coz de Burro! ¡Activar! ¡Adelante, Guti-Flash! ¡Ataque congelador! ¡Burros! ¡Contaminad el aire con humo de culo! ¡Ataque de Coz de Burro! ¡Humano también tiene carámbanos! ¡Convoco al animal mágico místico! ¡Terry te ha dejado ganar! ¡Está loquita por ti! ¡Por favor, ¿quieres callarte? ¡Hablo en serio! ¡Cabeza sin cuerpo come todo el día! ¡Nunca devuelve! ¡Oh, tío! ¿También has ganado al tercero? ¡Vale, me da igual! ¡Iré a llorar al Templo de las Dos Lunas! ¡Que nadie me siga! ¡Rápido, papá! ¡Tienes que introducir el brillo mono en las ranuras para monedas! ¡Bleisa, no me digas cómo usar un lavabo! ¿Le dirías a Chuck Yeager cómo apilotar un caza? ¡Aaah! ¡EREGAS! ¡Aaah! ¡Míster Spackle ha salido de su destino en inframundo! ¡Ahora debo volver a mi corporación! ¡Donde promociono productos de soja con sabor a apio! Apio y soja vencen al demonio del hambre, pero adoptan a sus hijos. Apio y soja. Pero primero limpiaré el mundo de señor sucio. Creo que ahora tengo que darte esta tarjeta, llave. No, de eso nada. Te estabas hurgando la nariz con ella. Papá, necesitamos la llave para salvar a nuestra gente. ¡Cógela! ¡Papá! ¡Eh, venga! ¡No hay que tomárselo así! ¡Mis gafón! ¡Vaya! ¡Cuántos juegos chulos! ¡Añoro los noventa! ¿Estos bloques tan grandes me hacen gorda? ¡Lisa lista libro chica poesía naturaleza lisa! ¡Has encontrado otro tópico! ¿Se supone que debe impresionarme? ¿Conseguisteis las tarjetas llave? ¿Y cuántos puntos hicisteis? En los videojuegos ya no hay puntos. ¿No hay puntos? ¿Y cómo sabes que lo estás haciendo bien? Bueno, vas cumpliendo los objetivos del juego. Por ejemplo, aquí hemos conseguido las cuatro tarjetas llave. ¡Cuatro puntos! ¡Qué puntuación tan penosa! Yo hice ocho millones en una máquina de centipede de un Pizza Hut. Pero cuatro patético. Oye, ¿cuántas vidas ha costado conseguir esas tarjetas? ¿Vidas? ¿Qué quieres decir? Que he muerto muchas veces. Un montón. Pero no tengo un número limitado de vidas. Vidas infinitas. ¿Dónde está la gracia si puedes jugar indefinidamente? El mundo en el que crecí ha desaparecido. ¡Atención, cibercolegas! Tenemos que usar las llaves para entrar en esa mansión y hablar con ese creador chalado. Están cargándose nuestra ciudad. Así que, ¡hagámoslo! Eh, Paz, en estos videojuegos los niveles son más fáciles según avanza, ¿es verdad? ¿Verdad? Exacto, papá. Claro que sí. Vamos. A por ello, chicos. ¿Os quiero en el primer puesto de la tabla de puntuaciones? Sí. Ni de coña. Cuatro puntos. Aquí estamos, en la casa de nuestro creador. Propongo que le zurremos, reventemos sus cosas y hagamos pis en su zásped. Te he ganado por la mano. Así que quieren guerra. Pues la tendrán. Violeta, activa los sistemas de defensa Superdivus. Sí, señor Gronin. Se dice Grainin. ¿Estás seguro? No. Porcholis. Este tío está borrado. ¡Guau! Este tipo es como Richie Rich. Pero heterosexual. Vuestras corbatas son feas. ¡Ay, Mar Simpsons! Pero, ¿quién demonios es eso? ¡Ay! ¡Mi cabeza de abogado! ¡Ven! ¡Tómete nuestros maletines! ¡Déjame respirar la riqueza! ¡Espirito! ¡Espirito! ¡Alto! ¡Por toda la jurisprudencia mundial! Pelear contra abogados es la fantasía de todo infractor. ¡Chupa la fe! ¡Ida a perseguir ambulancias! ¡Con toda esta pasta no se me resistiría ni una mufa! Deteneos en nombre del fiscal general! Fuisteis a una facultad de segunda. Soy Bar Simpson, pero ¿quién demonios es mi creador? Te mataré y luego haré que me suelte. ¡Qué creador! Estas esculturas me dan repelús. ¡Gracias! Seguro que nuestro creador es un bicharraco de 300 metros, con tetas y que echa mocos de fuego. ¡Vuelve a pensarlo! ¡Tu creador es el visionario más amado de la televisión! ¿El de padre de familia? ¡Saluda a mis amiguitos! ¡Oh, snap! ¡Buen trabajo, tipo del videojuego! ¡Mi turno! ¡Preparados para estar destruidos por guerreros del futuro! ¿Este es el tipo que nos creó? ¡Bueno! ¡Mira esto! ¡Adelante! ¡Pondré huevos en vuestros cerebros! Esta mansión es más grande que el interior de la caseta de Snoopy ¡Arrodillaos ante Zoindar! ¡No se te ocurra echarme tinta! Esa cosa rara que vi una vez ¿Qué demonios es eso? ¡Sois feos hasta para no ser crustáceos! Mis pinzas os pellizcarán vuestras donas íntimas Soy un maestro en muerte humana y pedicura ¡Chópate esa cara a la costa! Este lugar es asombroso ¡No sé qué romper primero! Cuando estéis muertos, cogeré vuestro dinero ¡Matar a todos los humanos, especialmente a vosotros! ¡Os voy a... Este lugar es enorme ¡Mira! ¡Mocos! ¡Mocos! Ni siquiera me gusta el actor que te dobla ¡Soy ver! Nadie entiende tus chistes Antes de que muráis Eres desagradable hasta para mí Esta langosta se comerá un rollito de mano Eras demasiado raro para la tele por cable Os digeriré en mi estómago durante mil años Eres desagradable hasta para mí El crustáceo os incrustará ¡Juro! Usaré vuestra sangre como mascarilla suavizante Esta langosta se comerá un rollito de mano ¡No! ¿Os digerí?! ¡ hoop! Estúpidos cachos de carne Primera ley, bótica de Asimov. Los robots mandan. Me encanta quedarme quieto. Así puedo pintar en pasteles. Os voy a doblar el espinazo. Exterminad. Exterminad. Enfermera sexy. Maldón. Cuando estéis muertos, cogeremos dinero. Me voy a... hijo de disfraz de carnaval. Soy Bert. Llevará el sueño eterno. Os voy a grabar yo, robot, en el pie. Este lugar es enorme. Mocos, mocos. Mocos, 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 mocos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! Fui un espectáculo en el canal de dibujos. El doblador se ha convertido en doblador. Volveremos... Preparados para atacar fluidos por guerreos del futuro. Esta la... Se ha comido. Mira esta horrible obra. Cuando hayáis muerto me casaré con Mars. Deja de dibujarme como a un idiota. En vuestro escenaba. Me encanta quedarme quieto. Así puedo pintar en pasteles. Este lugar es... ¡Vaya! ¡La rutina arde! ¡La rutina arde! ¿Qué? Salvarte ahora. Sois feos hasta para no ser crustáceos. Eres desagradable hasta para mí. Mis pinzas os pellizcarán vuestras donas íntimas. Chúpate esa cara langosta. El crustáceo os incrustará. ¿No pilláis? Nadie entiende tus chistes. ¿Lo permiso? ¡Segúmame! ¡No! 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 Soy un maestro en muerte humana y peligro Eras demasiado raro para la tele por cable Os digeriré mi estómago durante mil años Ni siquiera me gusta el actor que te dobla Matar a todos los humanos, especialmente Arrodillaos ante Zoidberg Este lugar es enorme Mira, mocos, mocos Cuando estéis muertos, cogeré vuestro dinero No se te ocurra echarme tinta Esta mansión es más grande que el interior de la casera de los mundos Me golpeo el tórax de alegría Soidberg Llevará el sueño eterno Nadie entiende tus chistes Vi un exitazo en el canal Usaré muestras Ni siquiera me gusta el actor que te dobla El metal vence a la carne Primera ley de la robótica de Asi... Los robots manda Antes de que muráis, tortitas para todos No se te ocurra echarme tinta Eras demasiado raro para la tele por cable No se te ocurra No se te ocurra Sabes aquí y no me gustaría vivir aquí ¡Suscríbete! 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 Carnaval Me voy a poner nuestro pellejo de disfraz de carnaval ¡Suscríbete! El futuro os va a pegar una patada en el culo Os voy a grabar yo, robot en el culo ¡Qué cachos de carne dais pena! ¡Rosquilla! Esta casa es de primera. ¡Qué rosquilla! ¡Voy a doblar el espinazo! ¡A Bender le gusta doblar la carne humana! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Se le ha roto el hipo! Se cierra el telón, gruñóning. ¡Allá voy! ¡En busca de un vertical o vida canto esa! ¡NO! ¡ �puragefuñño! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Aplastar! ¡Matar! ¡Destruir! ¡Dat base! ¡ фильмos seian que salen! Jason... ¡Aparece! ¡¿Cuándo quieres aparecer en este estúpido video dashboard?! ¡Suscríbete! ¡Benditas grasas transgénicas! ¡Volveré más fuerte! ¿Hay piezas de repuesto? ¡Suscríbete! ¡Estúpidos cachos de carne! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Supergracienta 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 Bart, papá, habéis vencido a vuestro propio creador. Las implicaciones filosóficas dejarían sin sentido a Eugene y Onesco. Planteas un argumento profundo, Lisa, y además... ¡Pateadlo! ¡Pateadlo! ¡Dejad de patear al hombre que os dibujó! ¿No está bien? Sí, señora. Gracias por salvarme, señora. No olvido a quien me ayuda. Señor Groening, ¿cómo pudo traicionarnos a nosotros? El fruto de su creatividad y vendernos para hacernos aparecer en un horrible videojuego donde no hacemos más que morir, perder salud y saltar sin parar. Juro que no sabía que sería horrible, Lisa, de haberlo sabido. Yo solo me habría limitado a estampar vuestras caras en tazas, camisetas, golosinas, maletines para almuerzo, naipes, chicles, frisbees y toallas de playa muy suaves. Ahora, si me disculpáis... ¡Potencia autodestrucción del matón del videojuego! ¡Hasta la vista, Bobos! Lo sucio ha vencido. He deshonrado a mis antepasados. ¡El portal de Springfield es el único que resiste! ¡Venga, regresamos todos a Springfield! Aguanta, enseguida vuelvo. Por el amor de Sauron, ¿quieres? Porras. Oh, me alegro de que esto haya pasado. ¿Qué hay de cena, Marsh? Espero que sean espaguetis. ¡Vamos allá! Homer, el ataque no ha terminado. Creo que lo único que nos queda es rezar a Dios para que nos salve. ¡Eso es, mamá! ¡Tenemos que hablar con Dios! ¡Lisa, ¿qué haces? ¡Ahí fuera corres peligro! Usaré los poderes de mi mano de Buda para construir una torre hasta el cielo con los edificios de Springfield. Así llegaremos hasta la única autoridad que supera a Matt Groening. ¡Dios! ¡Lisa, todos saben que Dios solo ayuda a los poderosos! ¡Venid, todos! ¡He construido una escalera hacia el cielo! ¡Genial! ¡Ojalá no hayan cerrado todas las tiendas! ¿Quién anda ahí? ¡Deteneos y mostraos! Eh, ¿a qué viene esto? ¡Déjanos pasar! Eh, papá, creo que Shakespeare. Ya sabes, el bardo de Avon. ¡Oh, y yo adoro Avon! Cesa, por favor, en tus consejos, que caen tan sin provecho en mis oídos como el agua en un tamiz. Ya basta de parlotear al estilo John Grissom, bigotes. ¡Os presento a Yorick, un amigo de la infinita muerte! ¡Eh! ¡Eh, culo gordo! ¡Derríbalo de su nube! ¿Por qué nadie interpreta el cuento de Indiana? ¡Nos veremos en el infierno, Shakespeare! Me da pena el idiota que pelea contra Will Shakespeare. ¿Shespier enamorado? ¡Shespier dolorido! El mundo es un escenario sobre el que dejados en ridículo. ¡Mi reino por un caballo! ¿Eso lo escribí yo? ¡Mira, un soliloquio! ¡Cretino! Macbeth, es una comedia a vuestro lado. ¡Vaya! ¡Toma, pateo de una noche de ver... ¡Sois peores que la peste negra! ¡Tu trasero voy a patear sin que lo puedas evitar! Ojalá hubiera escrito más versos de humor. ¿Necesitas urgentemente un estilista, pedazo de hortera? Tomaré a vuestra piedra. Escribe un soneto sobre esto. Preparaos para ver Shakespeare encabritado. Preparaos para ver Shakespeare encabritado. ¿Qué más estáis de que yo pueda convertirte en un asunto? ¡Vaya! Horacio, patee vuestros traseros. ¡Se me está! ¡No! ¿Aliense en el cielo? ¡Porque este sitio no sea tan soso. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Los aliens deben ducharse antes de entrar en la piscina. Recuerde, en abril, fiesta de la langosta en el comedor celestial. No olvide visitar nuestro salón de reglamentos. ¡Soy útil! ¡Bien! Sabía que el cielo estaría lleno de idiosas. ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Por este chingón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la orden! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! La hora de mamá! ¡Poder de chica! ¡El turno de March! ¡Oh, Benjamin Franklin, mi héroe intelectual! Por favor, déjanos pasar para que podamos hablar con Dios. Ni hablar, Lisa. Eres más pelota que Thomas Jefferson. Aquí arriba yo soy juez, jurado y verdugo. Ya es hora de que os enteréis de que el cielo puede ser un lugar infernal. ¡Ay, mi gran culo! ¡Soy el correo! ¡Pero rápido! ¡Vaya morro! Inventaste la electricidad como todo el mundo la necesita. ¡Fui embajado! ¡Felano a puño y viejo de 100 millones! ¡Felicado no hay una guerra buena! ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Felicado no hay un plan de guerra! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy útil! ¡Bien! ¡Barth, vuelve! ¡Aquí llega, March! ¡Estoy que ardo! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diamin Franklin, mi héroe intelectual! ¡Por favor, déjanos pasar para que podamos hablar con Dios! ¡Ni hablar, Lisa! ¡Eres más pelota que Thomas Jefferson! ¡Aquí arriba yo soy juez, jurado y verdugo! ¡Ya es hora de que os enteréis de que el cielo puede ser un lugar infernal! ¡Ay, mi gran culo! El mundo es un escenario. De acuerdo. Los lumbares del pobre Richard. ¡Estoy pierdo! ¡Sí! ¡Hora de mamá! ¡Mi turno! ¡A tope! Creo que no voy vestido para la ocasión. ¡Oh, cielos! Dios no da muy buen ejemplo. No me extraña que a Dios no se le conozca novia. ¿Hay alguien ahí? No tengo dinero. Dios, somos los Simpson. Has estado jugando con nuestras vidas. Y queremos que pares. Nuestra ciudad, familia y amigos están sufriendo. Sí, Dios. Tú antes eras guay. Que me guste jugar no significa que no sea guay. Vuestras miradas de extrañeza me desagradan, panda de idiotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Muy bien, perdedor. Detén la destrucción de la ciudad y danos algunas respuestas. O despídete de estas partidas guardadas. No, mis partidas. ¡Alto! Estoy en lucha contra el malo final de Obiblion. No podría volver a empezar. Vale. Haré lo que queráis. Eso pensaba. Oh, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Eh... Dios, no. Es la hora de que respondas. ¿Quiénes somos? Tengo malas noticias. Sois personajes de videojuego. Os diseñaron frikis de los ordenadores desde sus cubículos para que otros frikis os pudieran controlar desde sus dormitorios. Ya lo sabíamos, don Sandalias. Sí. Explícanos el sentido de la vida. Vale. Resulta que esos frikis de los ordenadores que os controlan también forman parte de un videojuego. Planeta Tierra es mi videojuego más absorbente y detallado. Y lo uso 24 horas al día. Es genial. Puedes bajarte del coche, crear una familia. Incluso he puesto un fósil completo con todos los detalles para los empollones. Así que... El juego de los Simpsons, vuestro juego, no es más que un minijuego dentro de mi juego de la Tierra. Pensad en ello. Entonces no solo no somos reales, sino que somos personajes de un minijuego que está incluido en otro juego. Y la gente que juega con nosotros está dentro de tu gran juego. Bueno, no estáis dentro de un juego cualquiera. Planeta Tierra obtuvo un 96% en meta-metacríticas. ¿Pero por qué dejaste que encontrase el manual de instrucciones en Springfield? ¿Eso no te complica todo el plan? Pues claro que sí. Fue un accidente. ¿Cómo se controla la cámara? ¿Con los botones L y R o con qué? ¡A la porra! ¡Voy a por una cerveza! ¡A la porra! ¡A la porra! ¿El juego de los Simpsons? Sí. ¿Ves? Un fallo. ¿Un fallo? No nos vale, señor cara resplandeciente imposible de describir con palabras. Tienes que arreglarlo. Tranquilos, tranquilos, por Dios. Me siento muy mal por todo lo ocurrido y quiero terminarme el Oblivion para poder ponerme con otra cosa. Así que decidme, ¿qué queréis? ¡Vuelve a dejar Springfield como estaba! Y déjanos nuestros increíbles poderes. Mejora las condiciones laborales de los personajes de videojuego. ¡Concédeme tres deseos! Vale, haré todo eso. Incluso que los juegos sean menos peligrosos para los personajes. Creo que los juegos se han vuelto demasiado violentos. Dios, una pregunta. Nunca te preguntas si eres un personaje de un videojuego. Esos son tonterías. Deja de hacer el tonto. ¡Vaya! ¡Papá! ¡Alguien me está mirando! ¡Chau! Pse ponte en Gracias por ver el video.